Muchas gracias, son muy amables. Y quiero agradecer a Paco González y al Ayuntamiento de Zamora por haberme invitado. Y tiene razón, no había estado nunca en Zamora. Y francamente es una ciudad que me ha encantado. ¿Qué hacéis con tantas iglesias románicas en esa ciudad? Y todas maravillosas. Además la gente es muy amable, es muy agradable. No como en mi pueblo, que es una banda de brutos medio bautizados. Además yo tengo un bisabuelo por la parte materna, que era zamorano. O sea, los de los ocho apellidos andorrano catalanes son siete más un zamorano. Que está muy bien, de abelón. Mañana voy a ir porque no he ido nunca. Mi madre fue hace muchísimos años. Voy a ir a fotografiar por lo menos la pancarta y mandarla a todos los primos. Para decirles, a que no sabéis dónde estoy. En vuestra cuna genética, malditos. Bueno, vamos al rollo. Vamos a hablar de arte rupestre, de intervenciones. Evidentemente lo primero que tenemos que saber es qué tenemos, en qué estado lo tenemos y qué medios tenemos para restaurarlo. Lo que tenemos son pinturas y grabados en abrigos y cuevas. Evidentemente, ya no me funciona. Evidentemente, tanto los abrigos como las cuevas, como en el aire libre, son fenómenos geológicos de alteración. O sea, una cueva es un agujero en una roca hecha por millones de años de paso de agua. Pero esto sigue, ¿no? Un abrigo, digamos un abrigo de roca, un abrigo es un fallo geológico en una pared de un barranco. Y en el aire libre, ya sabemos todo lo que puede pasar en el aire libre. Esto, evidentemente, como pueden ver, es una cueva. Eso es en Rusia, que hay que pasar muy deprisa porque ya ven los candeleros de arriba que cuando se desprenden tienes que correr. Estos son abrigos del Valle del Vero. Normalmente, las pinturas más antiguas siempre están en cuevas, ya lo iremos viendo. Los abrigos todavía no están datados. En las cuevas van datados desde... Ahora ya hay problemas con las dataciones Urán y Otoño, que se pintaron ya en dertales, que si no, vamos a dejarlos. Vamos a poner lo más antiguo datado, fijo, en carbono a 14. Son 36.000 en Xobet. Los abrigos seguirían de 8 a 10.000. O sea, serían ya neolíticos, al final de los cazadores-recolectores, hay pipaleolíticos neolíticos. Y los grabados hay de todas, de todas épocas. Y estos son grabados al aire libre. Como veis, las tres también aquí, sobre todo, se ve que ya son superficies de alteración. Esto es en Mongolia, donde estuvimos trabajando también. Y ya veremos después los tipos de alteraciones. Esto es pintura, efectivamente. Esto es las co. Evidentemente, el que me diga que no hay un intento de búsqueda de belleza y de búsqueda estética en estas imágenes, como los bisontes de Altamira, no va bien. Fijaos, además, que hay detalles increíbles, interesantísimos. Aquí el pintor utilizó cuatro técnicas para hacer eso. O sea, tampono, utilizó barritas como de tiza, pero de pigmento, arcillas. Entonces, sopló y utilizó pinceles, utilizaban pinceles. Pero fijaros en el detalle, por ejemplo, aquí, en la pata de atrás, en el cursor, sí. Fijaos que deja una parte exenta en blanco para dar profundidad a la figura, para darle volumen. O sea, eso ya quiere decir una concepción real de... Hay una búsqueda aquí, hay una escuela, una academia, una formación. Otro de las co, además, aprovechan el fondo blanco. Fijaos también aquí que continúa dejando esos blancos en las patas. Estos son los caballos de Chauvet, son las más antiguas, 34.000 o 36.000, que podrían pasar perfectamente por un grabado japonés. Aquí estuve con Miquel Barceló, con el cual he trabajado desde hace muchos años, en cuestiones de asesoramientos técnicos. Y un francés dijo, aquí empieza el arte. Y Barceló le dijo, no, aquí terminó el arte. O sea, a partir de aquí es como lo que dijo Picasso, ¿no? Como podéis ver, son, además, que, por ejemplo, de la forma en que utiliza un sílex para perfilar, como hacen los blancos de los morros. Eran muy buenos, francamente. Yo cada vez me sorprendo más de la calidad artística que tenía esta gente. Estos son los bisontes del Tic de Dover. Tienen 80 centímetros, es la de las pocas esculturas que se conoce en la época, con un realismo también brutal. Además, el Tic de Dover es una cueva que es privada, pero que no es visitable. Solo han visitado mil personas en 100 años, quiere decir, como mucho 10 personas al año. Estos dos están en medio de una sala, no hay nada más. O sea, al final de la cueva hay una sala redonda, pequeña, y en el medio están esos dos bisontes. ¿Por qué lo hacían? ¿Dónde lo hacían? Y cómo lo hacían, lo sabemos. ¿Pero qué intención tendían? No, no, esto no lo sabemos. Bueno, como ya sabéis, han habido muchas teorías. Desde si eran propicitorios para la caza. Perdón. Cuando se empezaron a encontrar leones y hienas pintadas y otras cosas, ya se vio que no. Y las excavaciones dieron de que comían caballo y reno, no comían bisonte. Ni mamut tampoco. O sea, se han encontrado, comían carroña de mamut. Luego están las teorías de Leroy-Gurán, que es el que, utilizando el estructuralismo de Levi-Strauss, asocia las figuras con representaciones sexuales simbólicas. Entonces, la distribución dentro de la cueva se complica mucho. Los arqueólogos se complican mucho la vida. La distribución de las figuras dentro de la cueva implica una simbología u otra. Es posible. Y luego están las teorías chamanísticas de Clotes, de Jean Clotes, buen amigo mío, pero que tampoco estoy demasiado... Tampoco lo entonan. Yo no soy arqueólogo, sé que tampoco me permito juzgar si sí o si no, pero no me convencen. Estos son grabados, estos son en siega verde, también paleolíticos, muy buenos, hay grabados muy buenos. Estos son Foscoa en Portugal. Los grabados, evidentemente, tienen unos problemas de conservación completamente diferentes. Y estos son un mochuelo de Chauvet, también hecho con el dedo, con 14 trazos. O sea, que eran muy buenos. Alteraciones. ¿Qué le pasa? Pues antrópicas y naturales. Yo tengo un amigo que dice que los problemas de conservación del patrimonio en España empiezan con el SEAT 600. Porque la gente se mueve, se va de un sitio para otro, y ahí uno deja un grafiti, otro visita, otro toca, y toque, y toque lo que no es. Y así estamos, y si es verdad. Y naturales, que como os decía antes, siguen un curso geológico de alteración. Esto es lo que hago de las cuevas. Las cuevas son elementos, ya sabéis que está cerrado, las cuevas están cerradas, Chauvet y tal, y se han hecho copias al lado. Entonces, estas manchas negras, de aquí arriba, son producto de microorganismos, ya bacterias y microbios, que salieron a causa de la modificación del clima interior por presencia humana. Por eso se cerró también Altamira, porque empezaban a salir bacterias y honguitos y cositas. Entonces, la mejor solución es cerrar y estudiar y ver qué pasa, porque cualquier tratamiento puede ser peor. O sea, porque tú eliminarás esto, pero vas a dejar un residuo que lo van a colonizar otro tipo de microbios, bacterias o microorganismos. Y esto, evidentemente, continúa siendo antrópico. Los grafitis han sido siempre nuestro gran problema. Esto es una cueva de Rufignac, y los despeleos, y gente que ha visitado la cueva, pues con velas, con lampas de carburo. Esto en todas partes cuecen habas, esto es en el desierto de Nevada, además que tiene una connotación también un poco racista, porque las pinturas, evidentemente, son de aborígenes, son de indios, y está cerca de una reserva, y el propietario no tuvo el más mínimo respeto ni problemas, eso es de esos de ahí, o sea que no. También se cuecen habas, o sea que esto es nuestro en Soria. Aquí, si os fijáis, se ve, igual se ve un poco, sí, sí que se ve. Aquí hay un mamut, esto es en el Altai-Mongol, os fijáis, aquí está la trompa, la cabeza, ¿lo veis? Lo ven, aquí la pata de atrás, la barriga y la pata de adelante. Pues son los soldados rusos de la guarnición, por eso está cerca de la frontera china, pues los rusos de la guarnición, los soldados, dejaron ahí esos nombres y esas cosas. Eso hace tres o cuatro años, en unos grabados que son de la edad del bronce, en Francia, en el sur de Francia, es un sitio que van de botellones, es privado, no está cerrado, y le metieron ahí. Y cada vez que te toca sacar una cosa de estas, es que si pillas a uno, de verdad que le haces un... 2017, Parque Natural de la Unesco, o sea, en Lessevenes, en Francia, un parque donde hay una serie de menires en altiplano maravillosos, ahí fueron a meterle. Esto es del 1890 y algo, es la Grote de Bison, la Grote de Poisson, fijaos que es un salmón maravilloso. Pues aquí, de todas formas, hay que reconocer que el que picó era bueno, porque para hacerlo como lo hizo, lo que pasa es que lo pararon a tiempo. Y es paleolítico, es madre de alemense, es decir, de 14 a 16.000 años. Y en esa cueva solo hay este pez. Eso se lo atribuyeron a un anticuario alemán, a un arqueólogo alemán, pero luego resultó que no, se demostró que no, que había sido un anticuario francés que lo intentaba sacar para vender. Eso en 1904, Cabré, en la roca de Calapatá, la roca de los moros de Calapatá, las arrancó de aquí el arqueólogo Cabré, que fue un, no creo que era arqueólogo, pero bueno, un estudioso de las pinturas de la época, en 1904, las arranca y están en el Museo Arqueológico de Barcelona, esas pinturas. Les han hecho de todo. Y eso, aquí hay pinturas. O sea, debajo de cada mancha blanca hay una concentración de pinturas. Como más blanca es la mancha, más importantes son las pinturas. ¿Por qué? Porque las mojaban, para verlas. Las mojaban con cualquier cosa. O sea, tengo tradición oral de que las he mojado hasta con una rodaja de pan con mayonesa, frotándolas, porque así se veían mejor. Con la bota, las ya han echado de vino, se han orinado encima, las han echado agua, las han echado de todo. Y llega un momento que no se ven. Aparte de eso, los estudios, los arqueólogos, en la época, hasta hace muy pocos años, hoy en día hay técnicas muy sofisticadas de documentación. Se puede hacer de stretch, puedes pasar de esta capa, más o menos, pero puedes hacer documentación de alta resolución, con lo cual te aporta mucho conocimiento. Pero en la época, para verlas, mojaban, para poder calcar. Aquí debajo hay dos figuras maravillosas de las pinturas de la Roca de los Moros del Cogur. Estamos hablando siempre de abrigos en estos casos. Aquí en 1928, Bosguín Pera, el arqueólogo famoso catalán, Bosguín Pera, que fue uno de los grandes estudiosos del rupestre, ya dice en 1928 que las pinturas del Cogur no se ven de tanto que las han mojado. Aquí hay otra, esto fue de un arqueólogo francés, fijaos que son las piernas de un arquero, se ven bien, ¿no? Sí. Y fijaos que están perseguidas, están perfiladas con lapicero. Eso lo hizo un arqueólogo francés, Braille, el ave Braille, otro de los grandes popes del estudio de la arqueología de esta época, por como calcaban con papel vegetal, aplicado encima, para que se viera bien, lo perfilaba y luego calcaba por encima. Así lo veía mejor. Nos costó sacar eso, ¿no? Alteraciones naturales son procesos de alteración de la roca, es lo que os decía, físico, mecánico, químico y biológico. Interactúan todos. Y esto es un osear ilustres en las formas de alteración de la pierna. Es el libro que utilizamos para hacer las documentaciones, que eso es lo que hacemos primero siempre. O sea, establecer una diagnosis, ¿no? Como un médico, para saber qué tratamiento vas a hacer, tienes que saber qué material tienes, en qué estado está y qué puedes hacer para salvarlo. Esas alteraciones son naturales, o sea, concreciones que se forman encima, biológicas, esta es la cueva de Chufín, la otra era Nio, en Francia, aquí van saliendo bacterias, las estamos controlando, o sea, se van fotografiando cada año con una alta resolución y no se mueven de momento. Y eso también, eso ya es más complicado, son desplacamientos y caídas que la infracción, pero las diferencias de temperatura dentro de los abrigos son muy bestias entre el día y la noche. Imaginaos, un abrigo es un horno refractario, cuando le da el sol se calienta muchísimo, en la noche puede llegar a bajo cero, ¿no? Entonces, esto provoca desplacamientos, asociados siempre a fenómenos de cristalización de sales, fenómenos químicos. Esto es un rodeno de Alcañiz, esto hace unos años no hubiéramos podido hacerle nada, hoy en día se puede trabajar con esto, se puede hacerle cosas. Esta foto la pongo porque me encanta, en Mongolia no tiene nada que ver, pero bueno, mira. Bueno, están esas cosas, en Mongolia el problema son las diferencias también de temperatura de día y noche, y los grabados. Es el gran corredor, el Altai, es el gran corredor centroasiático de las migraciones de las poblaciones nómadas. Entonces, hay muchísimos grabados, miles. Ahora, el Sagan Sala lo han declarado Patrimonio de la Humanidad hace unos cuantos años. Estamos trabajando ahí con una universidad americana muy interesante. Hay cosas muy bonitas, pero veis, el problema son esas fisuras, se pone el agua durante el día, en la primavera cuando funde, también pasa en Andorra, cuando funde la primavera, el agua se mete, se filtra hacia adentro, y por la noche vuelve a helar y revienta. Intervenciones, limpieza y consolidación, no hacemos nada más. O sea, nosotros no repintamos, no retocamos, como puedes hacer en un museo, si falta una cosita, metes pintura. No, nunca, nunca. O sea, no modificamos nada. Os voy a enseñar la diferencia que hay entre, esto es una pintura mural, una restauración de una pintura mural, arriba veis antes y abajo el después. Esas son las pinturas que hice en la catedral de Albi, hace unos años, no muchos. Y evidentemente veis la diferencia, o sea, que se ve que ha habido una limpieza, que ha habido una reintegración y una consolidación que no es evidente, pero que estaba. Entonces, eso es una sección de una pintura mural, de un fresco. Esas son las diferentes capas de morteros de cal que se iban aplicando hasta llegar a la película pictórica. Estas otras se ven mucho mejor aquí, porque primero se aplica una capa muy grosera, con grava más gorda, luego una capa más fina y al final una capa que es polvo de mármol y cal uno a uno, que es donde se pinta el fresco. Claro, aquí puedes trabajar porque sabes perfectamente lo que tienes. En cambio, esto es una pintura rupestre. O sea, cada número de esto es una capa de formación geológica diferente. O sea, dos y tres es el carbonato cálcido, el cuatro son oxalatos, el quince es el pigmento, el seis vuelven a ser oxalatos, el siete y eso cristalizado y el ocho porquerías y neocarbonatos. Y además, eso puede ser aquí, pero dos centímetros al lado ya ha cambiado. La limpieza, los objetivos de la limpieza están muy claros. O sea, esa capa de sociedad que hay encima añadida es un caldo de cultivo para fenómenos bacterianos, fenómenos biológicos. Pero además, normalmente, son sulfatos, son yesos, con lo cual se tiene que sacar porque el pH de los yesos podría alterar las pinturas. ¿Cómo lo hemos sacado? Ya lo veremos ahora. Pero hay que decir que esta capa siempre es soluble, estos yesos son solubles con agua y la pintura no es soluble al agua porque está formada por oxalatos que se han formado de forma natural. Un oxalato, para que nos entendamos, es una piedra en el riñón que ya sabemos todos que no se, bueno, todos los que lo han sufrido, que no se deshace con nada. Al principio, cuando empezamos las limpiezas e intentamos limpiar con láser, lo hicimos con el Instituto de Patrimonio de Madrid, vimos que no nos interesaba el láser, primera porque es mucha materia orgánica y no funcionaba bien y después porque puedes modificar los pigmentos, aunque sea ligeramente te puede recalentar el pigmento. El láser siempre tiene tendencia a amarillar un poco o a calentar un poco. Lo que hacemos es limpiamos siempre, casi siempre, con agua. Cuando digo con agua quiero decir con aguas. O sea, hay aguas que funcionan y aguas que no. Su problema de ionización, de interacción de lo que tú tienes con lo que tú aplicas. Entonces, hay iones que funcionan muy bien y iones que no funcionan tan bien. Nunca lo hacemos con agua destilada porque el agua destilada lo que nos haría es solubilizar lo que ya tenemos, lo que está en, y solubilizar parte de la roca y cristalizarla en superficie, con lo cual creeríamos velos blancos. Vamos a pasar a las intervenciones que son más divertidas y así no os doy tanto la tabarra con cosas de química. Esto es en el Sáhara, en el Sáhara español, en un abrigo que se llama la Cueva del Diablo, que es esta cueva de aquí, que es un sitio muy venerado y muy de culto para los beduinos de la zona y donde hay una presencia desde hace miles de años en este abrigo. Y han hecho la tesis varia gente desde las pinturas de aquí y tal. Y en una de esas visitas que hicieron se encontraron esto en el abrigo. O sea, los cascos azules de la región estaban marcando puntos para helicóptero en la zona y dijeron, vamos a ver ¿qué hay aquí dentro? No vieron nada y ya que tenemos el spray de marcar, pues venga, vamos a poner los nombres. Y aquí me pasó una cosa curiosa. Veis aquí que hay una inscripción en cirílico y les pregunté a mis colegas rusos ¿qué pone? Y me dice nada interesante. Y yo diría, ah, pero ¿qué pone? Dice, no, pone nada interesante. Y luego lo veo, nie intereto novo. Esto fue muy complicado para llegar aquí, era muy difícil, tendríamos que vivir en el cuartel de la... Bueno, es igual. Batallitas, ¿no? Y esto fue el resultado después de la intervención. Bien, llevo un equipo de seis personas, el problema era cargar, o sea, hay que trabajar con disolventes y meter los disolventes en el avión fue un poco así de matute y como viajamos con un heralje y bueno, en fin, pero salió bien, salió muy bien. Y aquí, efectivamente, se ven las pinturas como veis aquí. Perfectamente. Son cubiertas de polvo pero se ven. O sea, que si se hubieran fijado un poco los hubieran visto. Además, que son todo, hubo, tuvieron represalias, fueron represaliados, muchos fueron no degradados pero les frenaron el ascenso unos años, los que tuvieron. Los rusos fueron muy drásticos en esto. Aquí también una pequeña maravilla. al cerrar un abrigo cortaron la vía de escalada y entonces los escaladores nos regalaron con esto. No era pequeño. Fijaos las dimensiones. Entonces, sacar esto es un horror. Este es un resultado final. Y eso es la roca de los moros del Kogul la que os he enseñado antes que no se veía nada en absoluto. Y eso es la forma que trabajamos. Es una compresa de papel Japón o de Kleenex con agua. La dejamos actuar un poco y luego con un pincelito que es el que tiene aquí Laura frotando con el pincelito muy suave y limpiando el pincelito. La pintura está muy bien fijada por lo que os decía por los oxalatos. De todas formas, siempre controlamos con un algodón por si en algún momento viéramos un poco de pigmento que nunca nos ha pasado pero lo hacemos. Y con una lupa de dos a cuatro aumentos. Eso depende de lo ciego que esté cada uno. Y aquí veis la zona limpia y la zona sucia. O sea, el argumentar de que esta capa protege y que además ya sabemos que no porque son sulfatos y que esto es una protección de las pinturas y que además dice que se podrían datar por uranio torio estas capas. Son películas de sulfatos es imposible datarlas y si las datarlas te darían que son de mil novecientos. O sea, que no. ¿Qué pasa? Que cada vez que limpiamos algo evidentemente o aparecen figuras nuevas o se modifican algunas o aparecen superposiciones. O sea, hay una aportación arqueológica importante. Entonces, hay gente que han tenido la posición inteligente de decir vale, el estudio que había hecho yo aquí ha quedado un poco obsoleto, lo reviso. Además, al tenerlo así limpio puedo aplicar nuevas tecnologías, puedo digitalizar imágenes, puedo aplicar distrets, puedo aplicar una serie de cosas que me van a aportar información importante, buena para la arqueología. Entonces, cojo mi monografía, la reviso, repúblico. Y eso es lo que ha hecho pues tu hijo de Antonio del Trán y Ramón Viñas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay dos o tres que como les hemos variado demasiado esos calcos, entonces están completamente en contra porque cada vez que limpiamos algo, claro, en una aparece una mujer, aparece una figura de una mujer, en una pintura que ya tú tienes publicada, pues o la revisas o qué haces, ¿no? Está clarísimo. Que al final yo creo que es muy positivo. Estamos abiertos a todo tipo de discusiones, pero cuando llegan a ser tan surrealistas ya dices que no. Ese es el resultado final. Es la zona que os enseñaba antes, era ese cuadradito de aquí. Aquí hay dos bailarines, así, lo estoy haciendo con el dedo cada día, soy más listo. Bueno, no hace mucho, no hace mucho, me encontré con la lámpara iluminando la pantalla, o sea, que la edad va haciendo de las suyas la fatiga de los materiales que se dice vulgarmente ese cuadrado y volvía otra vez, joder, qué pesado que eres, tío. Ese cuadrado de aquí es lo que os he enseñado antes que os decía de Bosque Impera. Eso es un barranc de capsanes, también, aquí debajo están las pinturas, aquí ya se ve que hay una pintura, lo veis, una pintura muy sucia y es una escena muy interesante porque es una matanza, pero no es una guerra, es una trampa y una matanza, no llevan arcos ninguno y fijaos que tienen flechas clavadas, esa la tiene por aquí, esa la tiene por aquí y bueno, claro, aportamos aquí y apareció la matanza. Esta es la escena general, es pequeñita, no es demasiado grande esta escena. Eso fuera de las primeras intervenciones que hicimos en los mamuts de la Grota de Grofinac en Francia, ya veis un antes y un después, hubo un poco de polémica porque Barri había sido un geómetro, es un topógrafo de Luis XIV, entonces, estaba documentado además, claro, decía, es que es un hecho histórico y el propietario de la cueva, en Francia muchas cuevas son privadas, le dijo, vale, pues entonces quitamos los mamuts y dejamos a vuestro barrio, ¿no? Y delante de este argumento bastante de peso, aquí, premio, ¿veis aquí? Se ve una cabeza de un caballo, no sé si la veis, ¿no? Las dos orejas, el ojo, y aquí está la cabeza del caballo, esto es después de la limpieza. Evidentemente, en las cuevas y en los abrigos tampoco, pero nunca, nunca, nunca tocamos un trazo de pintura para nada, o sea, aquí limpie todos los grafitis llegando hasta la línea del original, si os fijáis, esos puntos de aquí es que están un par de milímetros, cada espacio más grueso, este que está el grafiti y me he parado dos o tres milímetros antes de la línea original, siempre. Esto fue una cosa muy curiosa en la Gran Grote de Arsís y Urquír, pues veíamos esto, aquí se intuía que había algo, los infrarrojos nos dieron un oso maravilloso, un oso de las cavernas, fantástico, inmenso, y luego hicimos pruebas para cómo lo hacíamos y al final con una fresa de punta de diamante esférica, rebajando, con mucho cuidado, rebajando. ¿Cuál es la ventaja? De que la pintura está protegida por una capa de calcita transparente, un poco amarillenta, que tiene prácticamente de uno a tres milímetros, con lo cual, es como si tuvieras un barniz de protección, evidentemente, si apretaras la fresa te la pasarías, pero quiero decir que se puede hacer una intervención muy interesante y aparecieron una serie de figuras, este mamut tiene un metro ochenta y cinco de aquí a aquí, así que es increíble, aquí otro mamut en negro, todo esto fue apareciendo, aquí el oso, el oso de referencia. En esta cueva estuve trabajando, he estado trabajando 19 años cada mes de septiembre. Empezábamos en mayo, pero en mayo no me gustaba porque no habían setas, entonces les dije, habrá que hacerlo en septiembre, pero no nos va, en septiembre, en septiembre. Tampoco, a veces es complicado trabajar, aquí estoy con la fresa metido en un agujero, en el fondo aquí el pintor tenía treinta centímetros, aquí, o sea, para girar la cabeza tenía que apretarme el frontal, girar la cabeza y ponerme el frontal otra vez. Y el tío pintó un mamut, perfecto, no lo veía, y lo pintó además con motas dentro, imitando los pelos, el pelaje del mamut. El caballo que os he enseñado antes mide un metro sesenta, creo, este caballo, y el que lo hizo tenía setenta centímetros del suelo original al techo, con lo cual nunca lo vio entero él. Y fijaos que están en las proporciones, por eso os decía antes que eran muy, muy buenos. Consolidaciones, o bueno, las consolidaciones, pues no utilizamos ninguna resina sintética, utilizamos materiales a partir de hidróxidos cálcicos de cal. Hace unos años salieron las nanopartículas de hidróxido cálcico, con lo cual nos permiten trabajar en pulverulencias y en situaciones muy complejas que antes no hubieran podido trabajar, hoy en día se puede hacer. Un invento alemán que funciona muy bien, muy bien, que además están probadas, testadas y tal. Y además la gran ventaja es que si pones una resina sintética modificas la morfología original de la piedra, con lo cual la interacción entre de humedad, temperatura, absorción, todas esas cosas ya viene modificado y a la larga con los años esto puede ser malo para la piedra, puede ser nefasto incluso. En cambio un hidróxido cálcico lo que acaba siendo es un carbonato, es cal, acaba siendo un carbonato cálcico, con lo cual no te modifica la roca para nada, con lo cual la interacción es buena y pones un material que es, o sea que no hay rechazo por parte de la roca, es perfectamente compatible. Esto es una estucada de morteros, los morteros se hacen pintura mural igual. Luego cuando quedan muy blancos los entonamos un poco pero nunca vamos sobre la pintura, como os decía, entonamos con pigmentos naturales ligeramente ocreados las pátinas, ya está. Es una fisura grande con morteritos aquí metidos, señalando con el dedo cada día. Lo haré todo el rato porque soy de antes deja la senda al burro que el burro a la senda, inyectando hidróxido, nanopartículas de hidróxido cálcico. Y ahora vamos a, os voy a hablar de una cosa muy curiosa que hace, llevo seis años trabajando en Rusia, volví en febrero evidentemente y deprisa además porque se complicó la cosa. Los rusos tenían una cueva muy, querían declarar la patrimonio de la humanidad y la tenían llena de grafitis muy sucia y tal, lo veremos. Entonces, se fueron por Altamira, por Francia y tal, preguntando a ver si alguien se limpiaría la cueva. Entonces, dijeron, el que limpia cuevas es Guillamet, habla con él. Y claro, bueno, aquí veis donde está la cueva. Están en medio de los rurales. Ahora han asfaltado la pista del último pueblo que estaba cerca, estaba a 30 kilómetros. En invierno se llegaba bien porque con la nieve todo quedaba a nivel, pero en verano aquello era un barrizal y mosquitos y una cosa, estabas todo el día para hacer 30 kilómetros. Sí, soy masoquista a veces. Pues de 25 a 30 muchos días, esto es la cueva en invierno y la cueva en verano. Esa es la misma foto que os he enseñado antes, esto evidentemente es en invierno, esto creo que fue este invierno pasado. Y así es como estaba la cueva, llena de grafitis, llena, llenísimo de grafitis. Porque además es un sitio de culto de los bashkir, la etnia de aquí es un bashkir, son mongoles, calmucos. Entonces, son civilizaciones nómadas que se sidentalizaron en esta zona y en la cueva están sus mitos originales, o sea, los mitos de la creación de la tierra del hombre del bien y del mal. Entonces, ellos peregrinan a la cueva. O sea, la cueva tiene 50.000 visitantes al año. No van a ver las pinturas, les importan un pito las pinturas. En la cueva hay una surgencia, hay un río, un barro, ellos van ahí porque ahí saben que en el fondo de la cueva el mal está en el fondo y el bien, los dos hermanos, uno roba el otro, lo típico de siempre, el bien y el mal el más y el menos y el día y la noche. Entonces, vienen de peregrinación a esta cueva y muchos son respetuosos, pero otros, sobre todo, ya lo veremos luego, han dejado muchos grafitis. Había muchísimos. Ya veis la intervención que hicimos, tuvimos tres o cuatro campañas que tenemos ahora. He ido 14 o 15 veces a esta cueva. Hemos llevado a hacer un museo al lado de la cueva con una reproducción de las pinturas, se han cerrado, se controlan. O sea, últimamente está muy bien. Había de todo, de todo, hasta pintalabios que limpiamos aquí. Se veis el antes y el después. Me gusta mirarlo porque es bonito. Aquí el equipo de, trabajé en un equipo ruso, eran todos, la mitad son doctores en historia, en arqueología, cosas de esas. Trabajan muy bien, francamente. No es que yo quiera ahora defender cosas ni otras, pero la realidad es la realidad. Son gente muy metódica, el materialismo dialéctico hizo de las suyas importantes. Trabajar con ellos no tiene nada que ver con trabajar aquí con mis colegas de aquí, que son normales, en fin. Y a mí le voy a traer un equipo de rusos porque son cumplidores, metódicos, perfectos. Además, yo pensaba, esto será, bueno, con muy cultos, con mucho conocimiento. La formación que tiene es muy buena, la formación universitaria. Y lo mejor que tiene es esta cosa aquí, que para sentarse en las cuevas va muy bien. Es una placa de neopreno, aislante, para poner el culo con las piedras es maravilloso. Aquí encontramos, encontré uno de los palitos que habían utilizado para hacer los grafitis. Son carbones, evidentemente, la mayoría son de carbón. De carbón, menos alguno de pintalabios, pero la mayoría son de carbón. Alguno de lapicero y muchos por incisión, por rascado. Entonces, ¿qué pasa? Mientras hay el carbón va bien, pero cuando quiera la madera rasca, cuando quiera la madera ya es dura. Con la madera también rasca. El 82 de grafitis son hechos en carbón y el 18% en otras cosas. Eso que os comentaba ahora. Las zonas de la cueva y la intensidad, la intensidad, la densidad de grafitis en las zonas de la cueva. Esto es muy interesante, la cronografía de los grafitis en las paredes de la cueva. Fijaos que el 30, a partir de los 30, entre 30 y 40, Stalin rusifica la zona. O sea, los Vashkir es una etnia de las, digamos, para los rusos de segunda, porque son los asiáticos. Entonces, Stalin intenta rusificar toda esta zona. Lo consiguen en la capital, más o menos ahora y mitad y mitad, pero no lo consiguen en las zonas rurales. En las zonas rurales es muy duro vivir en esos bosques llenos de osos. Después de Canchatka las concentraciones de osos más grandes del mundo. Están aquí. Es un parque natural muy grande donde está la cueva. Entonces, intenta rusificar. Evidentemente, después del 40, claro que desaparecen, porque desaparecen 28 millones de rusos con la guerra. Vuelve a aparecer otra vez con el turismo en los 60 y a partir de las zonas rurales. Y a partir de aquí más o menos se va estableciendo. Aquí es cuando empiezan a cerrar la cueva en esas épocas, entre el 80 y el 90. Cerran bien la cueva y en el 2000 aparecen puntuales. Pero ya son de turista típico tonto que quiera hacer el graffiti. Nosotros no tenían ni idea de que estaban haciendo un graffiti. O sea, aquí hemos venido y aquí tenemos que poner nuestro nombre. O sea, ya no es una cuestión ni de vandalismo ni de... No es nada más que hemos venido aquí y hay que poner nuestro nombre. Que es lo que pasa muchas veces. No hay una mala intención ni buena tampoco, pero casi es una tradición. Esto es un poco las... Si os fijáis aquí... Bueno, ahora las veremos en detalle. Son las pinturas de la cueva rusa. Aquí hay un mamut. Están muy borradas, no están muy alteradas. Veis el lomo del mamut, la cabeza, las defensas. Las defensas son los colmillos. La pata y... Un caballo, son muy peculiares. Luego veremos cosas que se ven algo mejor. Otro mamut aquí, aquí tenéis la cabeza. Pero pensad que estamos a 4 o 5 mil kilómetros. Estamos encontrando caballos, estamos encontrando mamuts y estamos encontrando... Aquí es un rinoceronte. O sea, aquí está lo raro, que es lo que están estudiando los arqueólogos. Además, son de la misma época, 14 mil, 16 mil. Claro, nos entendemos... Aquí está todo, está en el Valle del Ródano, que está Chauvetes, luego está la Cornisa Cantábrica y luego la zona de Burdeos con la Vallée de la Beser, donde están las Coe, Fonte Gómez, todas esas rufiñac. Pero claro, vete a la otra punta del... Eso es la cosa que les tiene. Y unos signos raros también que hay por ahí, que se parecen un poco a los tectiformes nuestros, cosas extrañas. Eso es otro panel. Aquí se ve, se insinúa un bisonte, si os fijáis, se nota más por el lomo y por aquí, por la barriga y por la panza. Otro mamut. Claro, esas cuevas son... son muy grandes. Hay muchas diferencias de temperatura, muy bestias. Bueno, y este es el panel en cuestión, el panel que os quería comentar, donde trabajamos más. Este es el panel tal como está en la actualidad. En este panel han habido tres intervenciones. En los años 80, un arqueólogo que estudia la cueva, Bader, que está estudiando las pinturas, se le ocurre hacer un test aquí, la capa esta de aquí encima es muy blanda y entonces levantando esta capa le aparecen pinturas. Hombre, contentísimo, va levantando todo y aparecen todas las pinturas. Entonces, en los años, aquí se empieza a formar una colada blanca con 40 años porque la cueva es activa y bueno, si no sacas el agua, el agua que la escorrentía de agua continúa formando sales. Entonces, y en los años y en el 2010 vienen unos moscovitas que intentan limpiar, restauradores de Moscú, que intentan limpiar la colada blanca, no lo consiguen y limpian esta zona de aquí. Y en esta zona de aquí aparecen esto que parecen unas patas. A mí me decía un arqueólogo que podía ser un antropomorfo, un humano. Digo, sí, con las rodillas para atrás, ¿no? Si esto es un humano agachado, pues no está el hombre, tenía un problema, ¿no? Entonces, ya otro arqueólogo ya apunta que podía ser un cuadrúpedo, pero no saben de qué cuadrúpedo se puede tratar. Aquí se ve un caballo, los restos de un caballo, uno de estos signos extrañísimos que los chicos que trabajan conmigo los llaman papeleras, dejen que son canastos, y aquí se ve la forma de otro caballo. Entonces, Bader, pues lo deja de esta manera. Aquí es la intervención que hacemos nosotros, que es limpiar toda la colada y ese trozo de aquí que nos pidieron los de la Academia de Ciencias que limpiáramos este trozo. Aquí ven las tres intervenciones, la que hizo Bader en rojo la primera, en verde la que hicieron los moscovitas en el 2010, los restauradores, y en amarillo la que hicimos nosotros. Antes de hacer nada, documenté todas las alteraciones, hicimos fotos de todas las alteraciones y antes de empezar vimos a ver si se podía desviar la colada. ¿Qué pasa? La pared es así, donde están las pinturas, y el agua baja desde un par de puntos de aquí y baja la pared. Mi experiencia en otras curvas era que si cortaba aquí mínimamente, el agua hace gotera en lugar de bajar. Pero mínimamente, o sea, a veces con dos puntos de dos milímetros de silicona consigues que baje. Entonces, hicimos la prueba de poner una silicona en la surgencia y evidentemente el agua... ¿Qué hay que hacer? Controlar esta silicona. Además, ¿qué pasa? Esta silicona es reversible, tú la tiras así y te la llevas, pero ya hace que el agua... ¿Al no qué pasa? Que al no haberla colada de agua, automáticamente ya no se formará la concreción blanca. Pero son cosas que hay que controlar. Aquí es cuando hice las pruebas con una esponja de desviación y eso es la silicona que pusimos que no tiene ni 10 centímetros. Bueno, una vez controlado esto y a detalles de todas... Claro, ¿qué pasó? Cuando hicieron la primera intervención, el primer levantamiento de esas capas de calcita, las herramientas de la época eran cinceles, eran gubias, eran formones, eran cosas así, ¿no? Trabajaron como pudieron y evidentemente produjeron algunas alteraciones en la pintura. Hicimos muy bien de tomar estas fotos porque luego cada vez que haces una cosa así te salen amigos por todos lados, te crecen los enanos. Nos atribuyeron esas alteraciones a nosotros con toda la bonacia del mundo, además. Pero además con mala leche soviética, hablando claro. Los bolcheviques, joder. Bueno, así es como nos los encontramos, debe ser la foto de antes. Aquí hicimos unas pruebas nosotros con fresas muy suaves y vimos que se podía limpiar sin ningún problema la colada y vamos a ver lo que pasa aquí. Entonces pasó esto, nos apareció un camello. Un camello que ya veis aquí que aparece este caballo nuevo, los signos estos aparecen, se ven otra vez, se recuperan, ordenamos la limpieza, el levantamiento que habían hecho ellos y aquí nos apareció el camello. Este es uno de los caballos, era antes y después. Fijaos que claro, ellos se veían muy muy condicionados, era muy duro y lo hacían con una fresa de baterías con una punta, técnicas modernas, una punta que has probado muchísimas veces, están las pinturas protegidas, iba así, sí, sí, con paciencia y rezando todo el día. Aquí apareció el caballo que además está perfilado en negro, que es una cosa muy interesante. Aquí fijaros también, esa zona de aquí también dejaron todo esto de aquí muy liado, ellos asociaban este trazo a que pudiera ser un asa de la especie de símbolo este o asociado al otro símbolo y no tienen nada que ver, o sea que aquí hay una pierna pata y aquí hay otra, o sea que por aquí, señores, tienen ustedes otra cosa. Entonces, esta zona de aquí la limpiamos, limpiamos esto, aquí está, tenemos el camello, aquí, ¿qué pasó? Esto ya había estado lavado desde desde el holoceno y en el momento se ve que ha habido dos correntías de agua que le han ido por encima y se han ido llevando la pintura. Aquí en medio, por el contrario, se ha formado una concreción más antigua que estos lavados que ha protegido bien la pintura. Ahora lo veremos. Veis aquí la parte derecha que está lavado, la parte de aquí también está lavada, lo que levantamos nosotros, eso de aquí lo dejamos para muestra, para muestreo y la parte central está impecable. Fijaos que hasta tiene los pelos de la barriga, aquí, y en el morro también tiene un trazo así. Es el único camello que hay en el arte paleolítico, el único. Entonces, claro, eso también nos trajo buenas amistades bolcheviques. Si yo os han estado lavado durante años, voy yo y les encuentro un camello que no estuve cinco años. Entonces, la parte está más clara es sencillamente, os lo cuento en un momento, la intensidad de un color de cualquier pigmento viene dada por la medida del grano. Como más grande es el grano, estamos hablando a nivel de micro, como más grande es el grano, más intenso es el color. O sea, por ejemplo, un azul de esos de azurita de cobre, de un grano grande, puede ser un azul muy intenso y un grano muy fino, muy molido, es un azul claro, un azul cielo, el mismo pigmento, la misma composición química. ¿Qué pasa? Ellos pintan el pigmento rojo cuando lo aplicas, las partículas más finas penetran dentro y las más grandes, que son las que dan el tono, no penetran tanto por porosidad, o sea, por un agujero pequeño entre una partícula y si es una partícula grande se queda fuera, o se queda en una capa más superficial. ¿Qué pasa? Al lavar, al caer el agua, se llevan las partículas grandes, que son las que dan intensidad al tono, pero las pequeñas quedan incrustadas en la roca, que son estas zonas más naranjadas que veis aquí y aquí. En cambio aquí, que fue la calcita, fijó completamente, aquí no se lavó, se empezó a formar cosas geológicas, se empezó a formar calcita que fijó la pintura, por eso la parte central nos queda mucho más fuerte. Hoy ya me costó entender eso, no se crea eso, no fue fácil. Mira, sí, esto está, a ver, para ilustrar un poco, eso es la pared, llega el señor, pim pam, pinta, llega el preolocénico, o sea, hace 14, 15 mil años, hay una humedad recurrente, una humedad periódica que va formando esta capa de calcita. ¿Qué pasa? Llega el holoceno hace 10 mil años, 10, 11 mil, es cuando se fundan los glaciares y cuando hay agua por todos lados, ¿no? Entonces, empieza a bajar el agua por aquí y empieza a lavar, esta zona del medio ya está fijada por la carbonatación anterior, empieza a lavar estas zonas hasta que llega un momento que se recubre todo. y el recubrimiento este más externo era un tufo muy blando, o sea, una piedra tosca, como esas piedras era de cal mezclada con barro, o sea, con carbonato, se deshacía muy fácil, muy blando. Los pigmentos, vimos que el rojo, para hacerlo más intenso, le mezclaron carbón, negro, carbón molido, con lo cual, claro, cogía mucha más intensidad. Y esto ya, y aquí es bueno, aquí no sé por qué esta foto, francamente, lo estaba arreglando antes y no sé por qué se la he metido aquí porque ya la hemos visto antes, pero bueno, no, eso es lo que tenemos ahora y al final. Ya está lo del camello. Y eso, ayer lo comentaba con Paco González, eso ya es otra cosa, ya hemos dejado Rusia, ya hemos vuelto, gracias a Dios. Y eso es la cueva de la pasiega donde estoy trabajando ahora. Y la cueva de la pasiega en los años 50 adaptan la cueva, 50-60 adaptan la cueva para las visitas. Entonces, ¿quién lo hace? Los perones camineros que estaban haciendo la carretera en esos momentos de ahí. Entonces, pican por la cueva, rompen estalactitas, hacen caminos para que la gente pueda pasar. Entonces, al pican de barro toda la cueva, de barro y de cemento y de otras cosas. Entonces, lo que hacemos ahora es quitar todas esas manchas de barro, las manchas de cemento, sin tocar evidentemente las pinturas, si una mancha de barro está en una pintura, ahí se queda. Pero fijaos, por ejemplo, lo que puede llegar a molestar un punto negro o un punto blanco sobre una figura. Fijaos, lo que llega a molestar es este punto negro de aquí, estos dos puntos negros de aquí, a diferencia que hay de una a la otra y esos de aquí. ¿Qué pasa? Que nuestra mente, por la gesta al psicología que se le llama, primero ve lo que te estorba. O sea, ves figura sobre figura. O sea, tú primero ves el punto negro y después ves la cabeza del caballo. En cambio, en esa foto de aquí, lo estoy tapando, en esa foto de la derecha, ves perfectamente la figura del caballo sin interrupciones. Entonces, yo creo que cualquier injerencia estética en la lectura total del conjunto, es importante eliminarla, incluso para los arqueólogos, para que comprendan bien dónde pintó, en qué ambiente, cómo se inspiró. Porque no llegaban a la cueva y pintaban dónde querían. No, escogían muy bien los sitios, sabían muy bien lo que iban a poner, llevaban un proyecto previo. Aquí, por ejemplo, ¿sabéis que os he dicho antes que había un francés que había perfilado? Que era Bebreil. Este estudió aquí también, estudió las cuevas estas y aquí no perfiló, evidentemente, pero para hacer los calcos y que se le aguantaran, puso esas masillas que analizamos y escaló. Pero luego arrancó el calco y dejó las masillas. Aquí te las quedas. Y lo que os decía antes de los puntos blancos, fijaros la diferencia. O sea, aquí solo ves puntos blancos y ves detrás un tectiforme y aquí ves un tectiforme. Aquí exactamente lo mismo. Se pudieron limpiar muy bien porque la pintura está completamente carbonatada. O sea, si alguna vez vemos algo que puede poner en riesgo la pintura, aunque sea una décima de milímetro, no tocamos. O sea, con esto no se juega. O sea, lo que vas a hacer, o estás seguro de que va a salir bien o no lo hagas. Los experimentos no, en casa y en casa o sea que decía aquel. Aquí lo mismo. Aquí ves un signo con cosas sucias y aquí ves el signo. No hay ningún problema. El panel de los tectiformes, que se lo comenté a Paco, aquí es una zona muy complicada de la cueva, no es accesible al público ni de lejos. Yo estuve dentro, un mes estuve aquí dentro metido. Entonces, ¿cuál es el problema? Este panel está aquí y la roca baja así y resbala mucho. Entonces, la gente se apoyaba en el suelo y se apoyaba aquí. Y por la parte de abajo encontré huellas de botas. Eso antes, hicimos unas pruebas que se ven aquí, porque aquí el problema era, no era tanto quitar el barro porque el barro se va con agua, lo sabemos todos, sino guardar las pátinas originales. Las pátinas a veces son muy ligeras, muy suaves, pero claro, si te llevas la pátina original desvirtualizas completamente el contexto de la obra. O sea, no puedes modificar el fondo. Tan importante aquí es el fondo como la figura. No puedes modificar el fondo donde pintó el artista paleolítico. No puedes en absoluto. O sea, si ves que tu intervención va a modificar el fondo, no la hagas. Entonces, vimos que aguantaba bien y eso es después de la intervención. Un mes, ¿eh? Y salía así, no es que saliera logo y ya estaba un poco. Eso era el pendo, antes, y el pendo. Aquí se nos sigue y tuvimos que tocar la pintura, pero la pintura no. O sea, limpiamos con pinceles muy suaves de Marta. Lo que hay encima eran microorganismos, todo. Hicimos un tratamiento, sacamos muestras, evidentemente, las mandamos a los laboratorios a analizar, nos dijeron qué bichos eran, bueno, qué organismos eran y cómo los podíamos matar. pulverizamos y al cabo al año siguiente vimos lo que había pasado y prácticamente soplando salió todo. Y eso es el pendo después. Y eso es como trabajamos en las cuevas, es Raquel Asiain, la chica que trabajó conmigo. Fijaos la cantidad de trastos que puede llegar a tener esta chica en la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas. Y con esto y un bizcocho, señores, ha sido un placer. ¡Gracias!